¿Ya estan grabando? Ok Bueno vamos a empezar con unas rolitas Aquí en el canal David Orozco Mi primo Carlitos Juárez Y servidones al Camacho A toda la raza Saludos Ahora es el día del músico Felicidades para todos Para el compaguate Para Mario Merchan Para el Wilber Bueno vamos a darle Vamos a ver En un millón pasajero De esos que van pa' Sonora Y hoy va cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojos buenos Te verás encantadora Por ayudando a los mochis Y hablen buenos modales Le pregunte que yo quiera Me digo que de Nogales El Guaparamá y la Nena A visitar a sus padres Este orgán hermosillo Platica a vos muy bonito Me gusta a usted para amigo Dice que arriba un poquito Pero en Santa Ana de plano Se dejó dar un besito En la ciudad de la pala Y se llega a dar un besito Pero que nadie los vea Si tu señor es tu libro O que nadie los vea Llámelo a menos de eso Pero que nadie los vea Que importa si aquí está borca Agua plena o carnea Hoy va para Magdalena, y ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabanco, siempre soy muy maltratada Si no me han querido tanto, no me trajiera abrazada A usted lo mandó algún santo, para que yo lo encontrara No hay más impuerto, meñasco, no creas que los he olvidado Es que dormí entre mis brazos, en San Luis Río y Colorado Y al cantarle a sus hogazos, le canto a su lindo estado Vamos a seguir rapidamente, sin cortar esto que dice Una cruz de madera, de la más corriente Eso es lo que pido, cuando yo me muera Yo no quiero lucros que valgan billones Lo único que quiero es que cante canciones Que se ahogaran fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una acelerada por la madrugada Volando. cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba lo único que pido es como despedida en las cuatro esquinas de mi sepultura como ama bendita y regué tequila yo no quiero llantos yo no quiero penas no quiero tristezas yo no quiero nada pero lo único que quiero es allá en mi velorio una cerrada por la madrugada ahí quedamos empezamos con unas canciones por ahí